En el territorio está la presencia de un fiscal para que en el caso de que algún sujeto político incurra en las infracciones electorales contempladas con el Código de la Democracia o el Código Orgánico Integral Penal, se tome acciones inmediatas como delito flagrante y se detenga a los infractores. En este contexto, Giovanni Rilova, secretario de la Junta, expresó las sanciones y multas equivalentes en este proceso electoral. Se sancionará con multa equivalente al 50% de una remuneración mensual básica unificada a 1. Quien haga propaganda dentro del recinto electoral en el día de los comicios. 2. Quien haga propaganda electoral en los días en que dicha propaganda se encuentra prohibida por la ley, que es el caso que nos atiende. 3. Quien expenda o consuma bebidas alcohólicas en los días en que exista prohibición de expendio o de consumo de tales bebidas. 4. El que ingrese al recinto electoral o se presente a votar en estado de embriaguez. 5. Quien suscite alguna alteración o perturbación en el desarrollo de las votaciones dentro o fuera de los recintos electorales. Y 6. Quien se presente a votar portando armas. En el caso de portar armas sin permiso, además de la sanción impuesta en esta ley, el infractor será puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para los fines legales. Julio Peña, vicepresidente de la Junta, sostuvo que las acciones competentes a la Junta las vienen haciendo de manera articulada. Tanto así que el martes último se decomisaron algunas pancartas electorales y afiches que estaban siendo transportadas en un taxi con fines de proselitismo, las cuales fueron interceptadas por la Policía Nacional mediante operativo. La Junta Electoral Provincial del Oro en ningún momento ha permitido que se continúe con la campaña electoral. La campaña electoral terminó el 21 de marzo del 2019 a las 12 de la noche. En este caso, en este sentido, las intervenciones políticas están siendo caso omiso al cierre de campaña. Hacemos un llamado a la tranquilidad, a las organizaciones políticas, a los líderes, a los candidatos, por favor, mantengamos la calma, hagamos que los ciudadanos se sientan tranquilos, al menos este día 14, para que acudan a sufragar, a hacer uso de su derecho al voto de la manera más tranquila. De esta manera, agregó que los miembros de la Junta Electoral estarán presentes el día del proceso, con el fin de garantizar a la ciudadanía de que pueden acudir a las urnas por segunda vez con tranquilidad y confianza.